En la acera, en la barra esta montada, quitada, que me puede ahogar mis pies, que me la lleven para un bombero. ¿Cómo pira? No, yo que me lleve a un bombero. La tengo ahí metida en donde... Sí, a ver si viene algún bombero y me la saca esto a llegar a allá porque en mi casa está full de agua. Tengo que mirarte a la barra. ¿Qué ahí tiene la señora? Tiene 15 años. Mírame. Hay una señora que está acá y está con los vivas. La señora tiene 15 años. Levántate la balda.